Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar un pack 5 de la marca Matchbox y este pack 5 tiene que ver precisamente con una nueva película que se estrenó este año en el reciente mes de junio de este 2022 la película se llama Top Gun Maverick y quiero decirles que no tuve oportunidad de verla en el cine pero si la encargué por Blu-ray en el Persa Bio Bio y estoy esperando poder conseguirla para poder verla en ese mismo formato y bueno, como yo ya dije anteriormente este es un pack 5 en referencia a esa nueva película Top Gun Maverick protagonizada ni más ni menos que por Tom Cruise y bueno, recordemos que esta película se iba a estrenar en el año 2020 o sea en el mismo mes donde se estrenó este año pero se pospuso como sabemos por motivo de pandemia y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a los siguientes vehículos que son el Swing Wind, el avión Swing Wind, el camión transportador de combustible Petrol Pumper, el Dodge Challenger año 2008, la Ford F-150 Raptor y el Aston Martin DVR-1 de la película Top Gun Maverick bueno, primero que nada estos cuatro los voy a hacer a un lado estos cuatro los voy a hacer a un lado y vamos a partir por el Aston Martin DVR-1 bueno, acá pueden ver este autito, bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche se delizan perfectamente así que puede moverse sin problemas y bueno, ahora a continuación les quiero reseñar la historia de este modelo que es la siguiente que sale aquí en Wikipedia bueno, recordemos que este modelo empezó a fabricarse en el año 1956 para competir en el antiguo campeonato mundial de Sport Cars que se disputó entre los que fue organizada por la FIA entre los años 1953 y 1992 lo cual hoy en día es el campeonato mundial de resistencia, el WEC y bueno, como sabemos en 1959 ganó las 24 horas de Le Mans de la mano de el británico Roy Salvadori y el estadounidense K. Rochelle, vi tal como aparece la película Ford vs Ferrari estrenada hace ya casi tres años y bueno, como sabemos su conductor fue la marca automotriz Aston Martin Lagonda precisamente, bueno, posee, bueno, su suspensión frontal es de torsión precisamente con brazos con brazos funcionales y bueno y bueno, también decirles que también tiene brazos de torsión bueno, tiene brazos de torsión de tipo Watt linkage en la parte posterior marca Dedion precisamente, bueno, no, Dedion es un tipo de tubo y bueno eso quería decir, bueno, poseía una caja de transmisión marca David Brown CG537 5 velocidades de tipo manual tenía como potencia 255 HP lo que equivale a 190 kW y tenía como peso 801 kilos lo que equivale a 1765 libras bueno, poseía neumáticos marca Avon pero hoy en día esta marca se llama Cooper Tire y bueno, recordemos que, bueno, como sabemos David Brown y Gordon Rivers fueron los diseñadores y bueno y además, otros pilotos aparte de lo ya mencionado Roy Salvadori y Carlos Shelby que fueron exitosos con este modelo fueron Tony Brooks Ray Pernell Lee Leston no, Les Liston Noel Cunningham Reed Stuart Lewis Evans Steely Moss Jack Ravham Maurice Trintringant Trintringant eso quería decir Jack Furman Paul Freary y Jim Clark y como yo ya dije ganó en 1959 las 24 horas de Le Mansi debutó en ese mismo evento en el año 1956 y bueno esos son los datos de este autito y bueno esos son los datos de este modelo y bueno acá pueden ver a este autito podemos ver que el verde el verde británico color típico de los coches de carrera clásicos de décadas anteriores está presente en su carrocería bueno podemos ver que tiene tiene el número 3 tanto en los costados como en la parte frontal y bueno podemos ver que tiene detallados sus faros precisamente en color plateado bueno podemos ver que tiene podemos ver que detrás del ya mencionado número o sea debajo del ya mencionado número 3 tiene el logo de la marca Aston Martin y podemos ver que su matrícula o patente dice 900DH bueno podemos ver que tiene simulado también su el capó del motor bueno podemos ver que su 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 parabrisas es transparente al igual que sus ventanas laterales bueno podemos ver también que bueno podemos ver que también tiene detallado el borde de sus de sus tomas de aire bueno también están simuladas sus puertas las perillas de las mismas los escape podemos ver que tiene sus ruedas en cromado plateado o sea sus llantas en cromado plateado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que tiene esto esto debería ser el este el compartimento trasero posterior que está simulado acá bueno también tiene simuladas sus luces pero no detalladas y bueno podemos ver detalles del interior como por ejemplo su volante podemos ver que están los asientos del piloto y el copiloto simulados así como también los arnés los arnés precisamente o quiero decir los cinturones de seguridad y podemos ver que tiene su volante en la en el lado derecho ya que como todos sabemos los vehículos ingleses siempre han tenido el volante en el lado derecho y bueno muy muy bonito este este autito y bueno ahora este lo voy a hacer a un lado y ahora vamos a continuar con la Ford F-150 SBT Raptor 2010 bueno bueno acá pueden ver esta camioneta bueno como yo ya les dije esta es una camioneta deportiva de la marca Matchbox una camioneta pick-up deportiva o sea quiero decir no de la marca Matchbox sino de Ford y bueno bueno podemos ver que lo mismo con el autito el Aston Martin ya antes mencionado también rueda perfectamente y bueno ahora a continuación les quiero reseñar la historia del modelo de la primera generación de de la Raptor de la SBT Raptor F-150 y bueno como sabemos como sabemos este este es de de tamaño completo una camioneta pick-up de tamaño completo tiene dos tipos de carrocerías dos más dos con cabina extendida y cuatro puertas con cabina y dos más dos con con cabina posterior quiero decir cuatro puertas y bueno como todos sabemos utiliza la plataforma Forte 1 Platform posee como sabemos es es de la la Ford SF Series precisamente de la décima generación y bueno posee un motor modular de tres válvulas tipo V8 de 5,4 litros y otro motor también tipo V8 Boss de 6,2 litros y posee una caja de cambios de tipo de tipo automática de 6 velocidades tipo 6,080 y bueno bueno eso bueno eso es lo que yo eso son algunos de los datos que yo sé de esta de esta de esta primera generación de la Ford F-150 Raptor SBT y bueno bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que la carrocería es precisamente de color negro bueno podemos ver que tiene detallados sus faros sus luces y podemos ver que la parte la parrilla tiene obviamente simulado el nombre Ford precisamente aunque bueno ahí se nota más que tiene simulado el nombre Ford precisamente la la parrilla bueno podemos ver que su capó es es su capó precisamente está simulado también y podemos ver que están simulados en el mismo sus tomas de aire bueno podemos ver que tiene simulados sus retrovisores su limpia parabrisas bueno podemos ver que sus llantas son de color de un color gris oscuro metalizado bueno podemos ver que acá está simulada la rueda de repuesto o quiero decir llanta de repuesto neumático refacción rueda de refacción bueno como quieran decirle simulada en la que es la pick up del de de la camioneta y bueno podemos ver que también están simuladas sus puertas así como sus perillas podemos ver que está simulado simulada la tapa del tanque de diésel y bueno también podemos ver que está simulado también su sunroof o quemacocos como quieran decirle podemos ver que bueno podemos ver aquí más detalles en la parte trasera a la posterior como por ejemplo están detalladas sus luces en color rojo podemos ver que están simuladas también las las perillas de la puerta de acceso al pick up y bueno podemos ver que tiene el nombre raptor en la parte bueno si enfoca un poco la cámara si enfoca un poco la cámara porque lo estoy notando medio borroso podemos ver que dice los nombres en la parte izquierda dice el nombre del modelo y en la parte y en la derecha dice el nombre el nombre del tipo que es este modelo que es raptor sbt y bueno también podemos ver que está también bueno podemos ver que también está simulado el podemos ver que también está simulado el gancho para remolque y bueno y me acabo de enterar que lo que está debajo de la perilla de la puerta de acceso al al pick up no es no es el no es otra perilla sino más bien es el el famoso logo el famoso logo del óvalo azul de la marca automotriz Ford y bueno podemos ver que están simulados también hacia adentro los detalles de la sección interior como por ejemplo los asientos de los ocupantes así como el volante el tablero el tablero la palanca de cambios muy muy bonito muy bonita esta camioneta y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi pick up también giran perfectamente y bueno ahora este lo vamos a hacer a un lado y ahora a continuación vamos a continuar con el Dodge Challenger bueno acá pueden ver este modelo como yo ya dije bueno esta es la versión 2008 del Dodge Challenger precisamente bueno precisamente eso dice acá abajo y bueno podemos ver podemos ver entre sus detalles bueno quiero decirle que voy a descartar mencionarle a los datos técnicos y de todo tipo del Dodge Challenger porque ya ha revisado una versión Hot Wheels anteriormente de este mismo modelo y bueno bueno podemos ver que podemos ver que la carrocería es de color de color gris y podemos ver que su capó está simulado y podemos ver que tiene unas líneas de color negro bueno podemos ver que tiene simulado su simulado su simulado sus retrovisores y su limpia para brisas su sunroof también está simulado bueno podemos ver que también están simuladas sus puertas y sus perillas bueno sus llantas son de color negro con borde cromado plateado bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver los detalles del interior como por ejemplo sus asientos el tablero el volante la palanca de velocidad entre muchos otros y bueno podemos ver que la parte frontal bueno podemos ver que están simuladas sus están simulados sus faros el nombre del modelo precisamente la parrilla y podemos ver que está el famoso logo del carnero que tenía la marca Dodge y bueno también podemos ver que acá por ejemplo está simulado también la tapa del tanque de gasolina de combustible acá podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que sus luces sus luces posteriores son de color rojo con el nombre del modelo en el centro y podemos ver que la matrícula o la patente como quieran decir está el nombre de la marca y podemos ver que están simulados también sus sus escapes muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi de mi vehículo de mi coche se deslizan perfectamente y bueno ahora vamos a continuar con ahora vamos a continuar con el camión petrol petrol pamper o quiero decir el utility track y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este bueno este camión yo ya lo he revisado cuando revisé este camión yo ya lo he revisado cuando yo ya revisé la versión del pack el pack 5 de matchbox en referencia a aeropuerto que que lo revisé hace algunas hace ya pocos meses atrás y bueno podemos ver entre sus detalles bueno este es precisamente un vehículo ficticio de matchbox podemos ver que la cabina es de color azul y podemos ver que tiene y podemos ver que tiene simulados sus retrovisores bueno podemos ver que la parrilla precisamente la parrilla está simulada así como están simulados en el mismo color en el mismo color gris mate oscuro sus su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle así como sus faros bueno podemos ver que están simuladas también simuladas también las puertas y las perillas del del camión y podemos ver que tiene un peldaño que es por donde se suben y se bajan los los ocupantes y bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo los dos asientos así como también el volante y el tablero bueno podemos ver que sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar podemos ver que ahí dice jet fuel o sea combustible de avión ya que esta versión precisamente transporta combustible para aviones y bueno también podemos ver que tiene ahí un signo de advertencia una señal de advertencia en color blanco con bordes en color rojo bueno podemos ver que ahí dice podemos ver ahí dice no fumar precisamente y podemos ver ahí un símbolo de advertencia de inflamable y podemos ver aquí que también dice inflamable y bueno y ahí podemos ver una advertencia que no alcanzo a leer para nada bueno podemos ver que también en la misma cisterna tiene simulado acá arriba las tapas por donde se introduce la carga bueno podemos ver que acá también está simulada en la parte posterior tanto el camión como de la zona de carga de la zona de la cisterna tiene simulada aquí su escalera donde el operador puede rellenar puede rellenar la cisterna con con esa carga bueno podemos ver que está simulado también el el parachoques o defensa o paragolpes como quieran decirle y también sus luces sus luces posteriores y su y el espacio para la matrícula o quiero decir la patente bueno también están simulados bueno las las cajas de herramientas así como los tanques de diésel muy muy bonito este este camión y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de este vehículo también se delizan perfectamente bueno ahora este lo vamos a hacer a un lado y ahora vamos a finalizar este video review con el swing swing wing el avión swing wing y bueno como sabemos este también es un vehículo ficticio de matchbox de hecho este no es ningún vehículo terrestre sino más bien es un vehículo aéreo precisamente y bueno precisamente es un jet de combate y bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que es completamente color gris podemos ver que tiene su que la cabina está simulada en gris más oscuro y podemos ver unas líneas simuladas en lo que es la nariz del avión y bueno también podemos ver acá las alas las alas secundarias de este avión y bueno y podemos ver que este avión tiene una una pequeña una especie de mecánica automática que funciona así bueno si movemos un ala podemos ver que la del otro lado también se puede mover como ustedes pueden apreciar es bueno y podemos ver que tiene un águila dentro de un círculo amarillo en ambas alas como ustedes pueden apreciar bueno también podemos ver que están simuladas sus turbinas sus motores y bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene sus trenes de aterrizaje sus ruedas de aterrizaje eso si son estáticas así que no giran no se mueven y bueno muy bonito este avión y bueno ahora lo voy a dejar así con sus alas extendidas y bueno y ahora vamos a juntar todos los modelos que acabamos de revisar de este pack 5 de Top Gun Mavery Rick de Matchbox y bueno y bueno finalmente para recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los vehículos de película a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se lo recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier otra marca automotriz y también a los fanáticos de los aviones también se lo recomiendo 100% y bueno este pack lo compré precisamente la juguetería Irion acá en Santiago de Chile no me acuerdo cuánto me costó bueno creo que me costó algo así como 9.990 casi 10.000 pesos me ha costado este pack 5 y bueno también quiero decirle que existe otro pack 5 en referencia a Top Gun Maverick de Matchbox en el cual también aparece un avión como este el Swing Wind pero con con un patrón de colores diferente y también sé que aparece ahí un Mini Countryman también aparece un Ford Mustang un Jeep 4x4 y una Ford Bronco clásica entre muchos otros simones y también aparecen diversos aviones en diversos en diversos packs individuales y multi pack de Top Gun Maverick de Matchbox también presentes y bueno decirles que solamente me voy a conformar con esta con esta con este pack de Top Gun Maverick por el momento no estoy interesado en comprar el resto de la colección de Top Gun Maverick de Matchbox así que solamente me conformaré con este pack con este pack 5 y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao